Poderosos blindados de NC-1, pertenecientes al arma blindada del ejército mexicano, arribaron a la capital de Sinaloa en Culiacán. Un contingente de elementos del ejército mexicano, junto con los vehículos blindados de combate, se apostaron a las afueras de Culiacán, para organizarse y así entrar a la ciudad. Se desconoce, qué tipo de actividades se realizarán estos blindados. Generalmente se usan actualmente, para adiestramiento del personal militar y también para los desfiles de las fuerzas armadas. ¡Gracias!